desde marchena sevilla andalucía aquí estamos un vídeo más de estos cortos de cada lunes para hablar hoy de la incubación de este tipo de huevos de esta especie esto que tenéis aquí delante es un huevo de pavo el tamaño es considerablemente mayor que un huevo de gallina pues bien ya que estamos hablando de huevos de gallina los parámetros de incubación son idénticos a la incubación que podríamos realizar con huevos de gallina con 37 con 8 38 grados de temperatura y un 55 60 por ciento de humedad relativa salen perfectamente la diferencia pues reside en que esta especie tiene una semana más de incubación la incubación de los huevos de pavo dura entre 28 29 días dependiendo de la temperatura pero quédate con 28 días de incubación después hacemos el mismo procedimiento en el tema de número de volteos un mínimo intentaremos de cuatro volteos al día y después evidentemente en los tres últimos días bajamos medio grado un grado a la temperatura y aumentamos un 10 un 15 por ciento aproximadamente la humedad relativa estos son los parámetros de incubación de otra especie más de la que estamos viendo aquí en nuestro canal de incubadoras caseras el pavo desde marchena sevilla andalucía un saludo 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 Gracias.